Mira yo cuando llegué ya estaba impactado un vehículo y los marinos, el personal de la armada pues estaban trabajando, nosotros no intervenimos más que dando seguridad y ellos realizaron todo. ¿Fue persecución? Al parecer era una persecución, se impactó, no, no vimos detenido, se lo llevan, lo aseguraron, estábamos viendo ahorita que trae una placa que no le corresponde a la camioneta, entonces ahorita vamos a checar sobre esa partícula, ¿ok? ¿Hubo reporte de disparos? Bueno es lo que nos dieron a nosotros y por eso yo estaba cerca de inmediato. ¿Te marcaron alto general o qué fue? No, no sabría decirles, yo ya cuando llegué ya estaba impactada la camioneta, la negra que llevan los marinos y por protocolo pues nosotros dejamos que trabajar, le dimos la seguridad, ya nos vamos. Muy bien, muchas gracias. Ok, no, al contrario ya estamos.